¡Bueno! Prepárate para sumergirte en una combinación única de gráficos impresionantes, jugabilidad innovadora y espectaculares narrativas en la palma de tu mano. Nos encontramos ya en mitad de este 2023 y con él tenemos una selección asombrosa de títulos móviles que te mantendrán al borde de tu asiento. Así que toma tus palomitas que ya va a empezar este espectacular top de los 10 mejores juegos móviles recomendados de este verano. Todos estos títulos estarán tanto en la Google Play como en la App Store y si ninguno te aparece de seguro tu dispositivo no es compatible con él. No podemos arrancar sin los saludos de este video. Un saludito para Juni Morales, Iván Flandes y por último a Paloma Tobar. Si tú quieres que yo te mando un saludito, solo tienes que dejar tu comentario allá abajito. Y así te mandaré un saludo en el próximo top. Y sin más que decir, ahora sí, comencemos. Let's fucking go. Y arrancamos este top con Ghost X. Es un emocionante juego móvil de acción donde tomas el papel de un francotirador de élite para sumergirte en una experiencia de sigilo y precisión, mientras te enfrentas a misiones peligrosas para eliminar a diversos objetivos de alto perfil. En el juego te convertirás en un fantasma invisible en las sombras, en lo que apuntas con precisión milimétrica y disparas para detener a tus enemigos antes de que actúen. Este título cuenta con una amplia selección de rifles de francotirador. Ghost X te sumerge en un mundo de realismo y adrenalina, donde cada misión puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso. Prepárate para emocionantes misiones, enfrentarte a diversos objetivos y convertirte en el francotirador definitivo. Y seguimos este puesto con GTA 6 Mobile Fan Game. Este es un fangame del próximo título de Rockstar. Creado por un apasionado fanático de la serie GTA. Especialmente diseñado para móviles, esta versión de prueba del GTA 6 ya adentrará en la ciudad vibrante de Vice City, encarnando a los supuestos protagonistas principales de esta próxima entrega de la serie. Cuidadosamente diseñado por jugadores como tú, solo puedes usar dos armas, teniendo en cuenta que solo es una versión de prueba del GTA 6, que brinda una experiencia increíble desarrollada con un Real Engine 5. Cada detalle cobra vida con impresionantes gráficos y efectos visuales, mientras explores la ciudad a bordo de una amplia variedad de vehículos increíbles, desde autos deportivos hasta helicópteros. Y en este lugar tenemos a Harry Potter, Majid Awakened. Es un juego móvil que transporta a los jugadores al mundo mágico de Hogwarts. Desarrollado por Pocket Games, este juego de rol y aventuras ofrece una experiencia mágica y envolvente donde los jugadores pueden sumirse en el papel de un estudiante de magia y hechicería. Los jugadores podrán personalizar a su propio personaje, elegir su caso en Hogwarts y asistir a clases para aprender hechizos y habilidades mágicas, con impresionantes gráficos y efectos visuales. En Harry Potter Awakened, los jugadores podrán explorar icónicos lugares del mundo mágico de Harry, interactuar con otros personajes famosos y enfrentarte a desafiantes misiones y misterios. Además, el juego presenta un emocionante modo de combate, donde puedes lanzar hechizos, entrar en duelo con otros estudiantes y enfrentarte a criaturas mágicas. Seguimos este lugar con este emocionante FPS llamado Dead Blow. Es un emocionante juego de disparos en primera persona que te sumerge en un apocalipsis zombie, donde la supervivencia es la única opción. En este aterrador mundo lleno de no muertos, los jugadores deberán enfrentarse a hordas de zombies sedientos de sangre y buscar recursos para sobrevivir. Con gráficos impresionantes y una jugabilidad inmersiva, Dead Blue ofrece una experiencia de juego llena de acción y adrenalina. Los jugadores deberán usar una variedad de armas y equipo para enfrentarse a los muertos vivientes y luchar por su vida. Además, el juego presenta un modo multijugador en línea, lo que permite a los jugadores unirse a otros supervivientes para enfrentarse juntos a la amenaza zombie. Sigo dice, tenemos a Modern Fighting. Es un emocionante juego de luchas para dispositivos móviles que ofrece intensas batallas y combates mano a mano. Desarrollado con impresionantes gráficos y controles intuitivos, este juego permite a los jugadores elegir entre una variedad de luchadores con estilos únicos y habilidades especiales. Con diferentes modos de juego, incluyendo el modo historia y el modo multijugador en línea, los jugadores pueden enfrentarse a desafiantes oponentes controlados por la inteligencia artificial o luchar contra jugadores de todo el mundo en emocionantes combates en tiempo real. A medida que los jugadores avanzan en el juego, desbloquearán nuevos personajes y mejorarán sus habilidades para convertirse en los mejores luchadores. En este lugar tenemos a Skyfall Chaser, un juego móvil que combina elementos de valor en yapes legends para ofrecer una experiencia FPS en gran escala. En este juego, tú y dos amigos se unirán para luchar contra otros jugadores en emocionantes partidas de 10 minutos, donde el objetivo es recolectar recursos y alcanzar un puntaje alto. Con una mezcla de mecánicas basadas en héroes y batallas rápidas, Skyfall Chaser te sumergirá en un mundo abierto, brindándote una experiencia de juego HD de alta calidad de consolas, directamente para tu dispositivo móvil. Explora mapas detallados y emocionantes mientras te enfrentas a desafiantes adversarios y trabajas en equipo para alcanzar la cima. La combinación de elementos estratégicos de Valorant y la acción frenética de Apex Legends promete ofrecer una experiencia de FPS única y emocionante. En este lugar tenemos a Netmarble Pro Béisbol, un emocionante juego móvil que te permite sumergirte en el apasionante mundo del béisbol profesional. Desarrollado por Netmarble, este juego ofrece una experiencia auténtica y realista, donde los jugadores pueden crear su propio equipo de béisbol, reclutar a jugadores estelares y competir en emocionantes partidos contra otros equipos de todo el mundo. Con gráficos impresionantes y controles expectivos, Pro Béisbol te permite disfrutar de la emoción del béisbol en la palma de tu mano. Participa en torneos, eventos y ligas para mejorar tus habilidades y alcanzar la cima de la clasificación. Además, el juego presenta una variedad de modos de juego, incluyendo partidas en tiempo real contra otros jugadores, lo que añade una emocionante dimensión multijugadora al juego. Y seguimos esta lista con Record. Record es un juego de disparos en primera persona con una vista al estilo vodicam o cámara corporal, que ofrece una experiencia inmersiva y realista en el campo de batalla. Siendo una versión de demostración en progreso y un port de un próximo juego de PC revelado, Record te sumerge en una atmósfera de una guerra intensa con sus visuales cautivadores. Tenemos claros que solo se trata de una versión de demostración. Si analizamos detalladamente el título, cuenta con un apartado visual y un sonoro muy avanzado, creado realmente con un Real Engine 5. Si lo comparamos con el juego original de PC, sus similitudes son parecidas, aunque en PC vemos una movilidad un poco más frenética y un gameplay más profundo del juego. Y en este puesto tenemos a Revenant Nigh, un cautivador juego móvil que te transporta un oscuro y misterioso mundo de fantasía. El juego combina elementos de acción y RPG en una emocionante experiencia de juego, donde los jugadores asumen el papel de un caballero renacido que debe enfrentarse a innumerables criaturas malévolas y poderosos jefes para descubrir la verdad detrás de la resurrección y el destino de este mundo en peligro. Con impresionantes gráficos y una cautivadora narrativa, Revenant Nigh te sumerge en un mundo gótico lleno de secretos y desafíos. Explora niveles oscuros y peligrosos, recoge tesoros y mejora tus habilidades y equipo para enfrentarte a enemigos cada vez más formidables. Finalizamos con Pocket City 2. Pocket City 2 es un cautivador juego móvil de construcción y simulación urbana de mundo abierto, que te permite convertirte en el alcalde de tu propia ciudad virtual. El juego te desafía a planificar, construir y administrar una próspera metrópolis desde cero. Pocket City 2 te sumerge en un mundo virtual lleno de posibilidades. Tendrás el control total sobre el diseño de tu ciudad, desde la ubicación de los edificios hasta las políticas y servicios públicos, que quieras implementar todo exactamente a tu gusto, con gráficos encantadores y una interfaz intuitiva. A medida que tu ciudad crece, deberás enfrentar desafíos como el tráfico, el desarrollo sostenible y la satisfacción de tus ciudadanos. Y bueno muchachos, llegamos al final del video. No olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas de este contenido bien ricolino. Yo me despido y nos vemos hasta un próximo video. ¡Suscríbete!